Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Lucas y os traigo un nuevo juego gratuito al canal. Como siempre, en este caso se trata de un juego gratuito para Facebook. Se trata de Thrill Racer, un juego de coches que tenéis completamente gratuito en Facebook. En fin, os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis enlace a la lista de reproducción con todos los juegos gratuitos que tengo subidos al canal. Tenéis juegos para Android, juegos para iOS y juegos para PC. Dicho lo dicho, también tenéis otra lista de reproducción con los juegos gratuitos para Facebook como es este que podéis... bueno, que vais a ver ahora mismo cuando os lo enseñe. Y también en todas las listas de reproducción podéis ir a mi canal y básicamente os encontraréis listas de reproducción como juegos de coches gratuitos, juegos de aviones gratuitos y juegos de shooter gratuitos, de disparos y first person shooter también. Dicho lo dicho, vamos a jugarlo. Un momentito que os quito esto. Vale, el juego como podéis ver se ve casi a pantalla completa. Jugamos online, como podéis comprobar. Y el juego consiste en esto. Jugamos contra gente de otros países. Esto es en directo. Y por cierto, es la primera vez que juego. Bueno, la segunda o carrerita. He jugado una para ver cómo iba. A ver si no perdemos esta vez. Vale, segunda vuelta, segunda vuelta. Tiene que quedamos terceros, aunque solo sea... ¡Que no acabó! Vale, ahí hemos quedado terceros. Hemos quedado terceros. No pasa nada. Nos han ganado. Gente de otros países. Sinceramente no me sé las banderas. Vamos a volver a jugar. Como podéis ver, el juego está bastante bien. Es bastante sencillo, pero sí que es cierto que... No sé qué es eso. Si es el daño... Space. Ah, vale. Que tengo como una especie de... De turbo. Madre mía. O sea, que si hago derrapes... Me da como una especie de turbo. Vale, vale. Está bastante bien. Yo no sé si el otro competidor ha desaparecido. Vale. El otro competidor igual ha desaparecido. En fin. Hemos acabado. Por lo menos yo. Falta el último tío en llegar. Por lo tanto, tenemos que esperar. Y fijaos que hemos terminado otra vez terceros. No pasa nada. Vamos a volver a intentarlo. No sé si estamos jugando con la misma gente o no. Yo personalmente no me estoy fijando mucho en esos detalles. Vale, entonces el objetivo, como podéis comprobar, es intentar hacer derrapes. Yo estoy yendo muy pegado. Y voy a quedar último. Y he quedado último. Me cago en todo. Me he adelantado ahí. Bueno, básicamente, como os decía, que el objetivo es básicamente hacer derrapes para conseguir una especie de óxido nitroso. Fijaos que nos da el espacio. Fijaos que nos da el espacio. Esa barrita azul nos la da por hacer derrapes. Ahora hago así. Derrape por aquí. 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 Última vuelta. Se sirve todo ahora. Es el momento. Es el momento de ser épicos. Es el momento de ser grandes, chicos. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Y quedamos terceros aún así. Quedamos terceros. Me cago en todo. No subimos de terceros. Veo imposible ganar. Y eso que salimos de primeros. O sea, ¿sabes? Es en plan... Oye, oye, oye. ¿Y esta pista? No se puede hacer un atajito ahí. Yo voy a hacer un atajito. Ahora, al tomar por culo. ¿Me contará? Dime que me cuenta. Vuelta 3 de 3. ¡Oh! No me cuenta. No me cuenta, chaval. No me cuenta. Madre mía. El truquillo no ha valido de nada. El truquillo no ha valido de nada. Yo quería hacerle el truco ahí. Dije, a ver si está bien hecho el juego. Me cuelo por aquí y a tomar por saco. Pues nada. No ha colado, chicos. No ha colado. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien que cambie la pista. Para que no sea siempre lo mismo. Vamos allá. Espacio. Va, y no le tenemos pillado el truquillo para nada. Al ser las primeras veces que juegas, pues las cosas como son. Pues nada, que no le tengo pillado yo el truco. Vamos a ver. Yo quiero quedar... A ver, primero no, pero por lo menos segundo. Me cago en todo. Ya me han jodido. Ya me han jodido la posición. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que esto está muy reñido. Esto está muy reñido. Dime que consigo la tercera posición. Dime que consigo... Dime que quedo segundo. 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 Clarísimamente segundo. Madre mía, nos ha costado. Nos ha costado. Y con algo de suerte yo creo que podemos quedar hasta primeros. Fijaos lo que os digo. Hasta primeros. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Estamos dominando. Estamos dominando. Dime que puede ser épico. Me cago en la maldita pared de los cojones. Estamos luchando por la primera posición. Hemos quedado primeros. Hemos quedado primeros. Así se hace. Así se hace. Madre mía, si os lo dije. Os lo dije. Esto era posible. Era posible. Madre mía. Parte súper épico. Hemos dominado la carrera. Qué bien nos ha quedado. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo lograremos otra vez. Ahora ya le estamos pillando el tranganillo a esto. Bueno, ¿sabes? Ya está todo el mundo aquí. Me meto por el interior. Los trazo. Me voy. Estoy pillando el truquillo a esto. Le estoy pillando el truquillo a esto. Bueno. Ya me sacan distancia. Nada, nada. Ya me han sacado mucha distancia. Ya está complicada la cosa. Ya está muy complicada la cosa. Nada. No vamos a hacer nada en esta pelea. Bueno, en esta pelea. En esta carrera. Últimos. Madre mía. Otra, otra, otra. Yo quiero otra. Quiero mi revancha. Quiero mi revancha. Es en plan. Como te quedes atrás. Aquí es todo más. Más posición que otra cosa. Porque en cuanto te quedes atrás. Ya se ha jodido el detalle. Vamos dominando. Vamos dominando. Puede ser épico. Puede ser legendario. Dime que lo logramos. Dime que lo logramos. Madre mía. Otra vez primeros. Si es que yo ya lo decía. Primerísimos. Primerísimos. En fin. Pues nada, chicos. Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal. Que es completamente gratis. También si os ha gustado el vídeo. Puntuarlo con un like. Ya que ayuda bastante. En fin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo. Tenéis enlace a la lista de reproducción. Con todos los juegos gratuitos. Que tengo subidos al canal. Tenéis juegos para Android. Para iOS. Y para PC. También tenéis una lista de reproducción. De los juegos gratuitos. Para Facebook. Como puede ser este. Que hemos jugado hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. En el próximo gameplay. Chao, chao.